yo me pongo a mirar para ir al amigo y ellos están ahí ahí comiendo y comiendo estos tripitos que a las nueve de la mañana entrándole todo yo no sé cómo coger fuerza del estómago se le abre están abiertos así para entrar en esa comida esas comidas son demasiadas fuertes por la mañana men eso es lo mejor que hay no yo estaba chiquito allá que vienen y me dan confler y que con leche hirguida confler con la leche hirvieron la leche y me echaron el confler no entiendo esta vida yo no puedo vivir esa vida porque a la mañana y eso la nueva mañana yo no puedo